Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, recién escuchamos lo que es el reclamo del sector de las discotecas y bueno, este enojo por la decisión que ha tomado la provincia adhiriendo a este criterio de la Nación de mantenerlos cerrados. Pero, ¿cuál es el motivo y cuál es la explicación desde el punto de vista sanitario? Por supuesto que es legítimo este reclamo desde el punto de vista económico, pero en el manejo de la pandemia hay un caso que ha despertado la alarma a las autoridades aquí de nuestra provincia, sobre todo a los infectólogos y es el caso de Alemania, porque cuando ocurrió y se habilitó la fiesta de la cerveza allá en los últimos días de septiembre, primeros días de octubre, con lo que tiene que ver todas las ciudades que costean el río Rhin, provocó una escalada de casos que hoy en día ha colapsado al sistema sanitario. Están con hospitales satélites, están con hospitales móviles, el sistema de salud está absolutamente colapsado llegando el sábado a 31.000 contagios por día, en el día de ayer 20.000 contagios, 700 muertos, incluso por esta fiesta de la cerveza y por estas autorizaciones donde hay alcohol de por medio, que después se tradujeron en contactos estrechos y como decía un elevadísimo nivel de contagio, es que les han prohibido a los alemanes juntarse para las fiestas. Algo realmente, una medida muy estricta que han tomado las autoridades de aquel país desde el 16 de diciembre hasta aproximadamente la primera quincena del mes de enero. Todo esto, por esta autorización que se dio, todo esto es a través de este caso emblema que se denomina la fiesta de la cerveza. El doctor Hugo Pizzi, le consultamos para que nos explique cuáles son los fundamentos, hacía mención, por supuesto, al caso de Alemania y a la situación epidemiológica que atraviesa Córdoba y cuáles serían los riesgos de poder habilitar esta clase de ventas. Esto decía. Suba, paulatina, pero persistente de todos los casos a partir de los fines de semanas largos del velorio de Maradona y demás. Se está notando que evidentemente el virus sigue circulando fundamentalmente desde el punto de vista comunitario. Por lo tanto, provincia adhirió a la normativa de nación, pero con un criterio muy personal, muy propio de nuestra provincia, en el sentido de que creemos que no corresponde permitir el funcionamiento de este tipo de instituciones, porque realmente se canta, se baila, se salta y además siempre hay alcohol y una serie de cosas que no hace más que transmitir los fluidos, transmitir el virus. Por lo tanto, es muy criterioso tratar de evitar esto, por lo menos hasta que tengamos la seguridad de que no va a haber riesgo. Hoy es riesgoso. La prueba evidente es de que Alemania, que en este momento tiene colapsado todo su sistema hospitalario de primer nivel y ha tenido que acudir a hospitales móviles y hospitales alternativos, ha sido todo a partir de que se festejó durante una semana la fiesta de la cerveza.